Yo os di ficha de los pronombres, ¿vale? Y en esta ficha lo que hacen es juntarlos todos. ¿Vais? ¿Os veis o no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre I, me, my, mine? Bueno, pues I es el pronombre sujeto. Y va siempre al principio. I am... Spider-Man. No. No. I am the Batman. And you're not. I'm Batman and you're not. And that's all to eat. No, vamos a ver. Si lo tiene otra persona es un disfraz y lo tengo yo. Es que soy Batman, ¿vale? Me pilló una en Halloween y me dice, ¡Uy, qué guay el disfraz de Batman! Me llaman. Señora, no es un disfraz. Las tías persiguiéndome pa' hacerme foto. Las tías persiguiéndome pa' hacerme foto. Y se quedaban lejos. Y yo, si ya que no te voy a hacer nada. Ven. Las policiales de escojonas. Pa' hacerme y adiós. ¿Es un día normal? No, es el día de Halloween. Ah, ya que yo vivo. Es que acabo un día normal. Un día normal es de selectividad. Me fui con el traje de la del instituto. El objeto va detrás. No se dice, Don't bother I. No me moleste. A, a, a yo. A, a, a yo. Se dice, Don't bother me. ¿Vale? Diferencia entre I y me. ¿No es lo mismo decir? I love you. Que you love me. Pues yo te quiero a ti. Pero tú no me puedes querer a mí. Pero tú me quieres a mí. Que tú me quieres a mí. Pero tú a mí me importa una mierda. Eso es así. My es un determinante posesivo. Y va delante de un nombre. My car. Your car. Y mine es un pronombre posesivo. Y va, ¿dónde va? Pues detrás del verbo. My car. Yo puedo decir, That car is mine. Mi tesoro. ¿Vale? Ustedes ya tenéis una ficha para eso. Para liaros con todo. Luego vienen aquí. Os he sacado los reflexivos. A ver cuando se usan los reflexivos. ¿Cuándo se usan los? Reflexivos. Los reflexivos son myself. ¿Pero es un pronombre o...? Sí, son pronombres reflexivos. Yourself. Vamos, con self al final. ¿Por qué darle mucha vuelta? Herself. Son los objetos. Himself. Y en plural. Hola, hola, hola. Hola. Ourselves. Yourselves. Themselves. Pues lo usas como usas en español cuando te haces algo a ti mismo. Por ejemplo. I looked at myself. Me miré a mí mismo. ¿Vale? O aquí pone otro ejemplo que es... He cut... Himself. Se cortó a sí mismo. Expresiones chulas. Help yourself. ¿Qué significa help yourself? Ayúdate a ti mismo. Eso. Sírvete. ¿Sírvete? Ajá. ¿Él sírvete? Ajá. Sírvete a ti mismo. Sírvete. Y otra expresión. Enjoy. Nos lo pasamos bien nosotros mismos. ¿Vale? Canciones. Ourselves. Lo va aquí. All by myself. Don't wanna be. All by myself anymore. No suena, ¿no? All by myself. Don't wanna leave. Don't want myself anymore. Anda, si solo se está mejor. Se está también siendo single. ¿Es o no? Bueno. Y la otra cosita, el genitivo sajón, que es lo que tenéis que tener en los pies ya. Genitivo sajón. Él me pregunta, ¿se dice? The book of Mary. Bueno. Se puede decir, pero no te lo vas a encontrar. Mary's book, no. Mary's book. Se dice... El libro de los chicos. Bueno, en inglés no. Se lleva esto. Se dice... Boys book. No. Me refiero a chicos masculinos. Pero cuando termina en S, no se pone dos S. ¿Vale? Se pone una nada más. Y como esa generación... Cuando tú vas al sitio de alguien, no dice... Voy al sitio de... No sé quién. Most place. O most bar. No. Con decir most... Suficiente. En Andalucía se usa la expresión... Anca. Boyan Camarilla. Boyan Camarilla. Por eso es... Esto. Los lenguajes avanzados usan la misma... Si alguien nos dice que esto está mal... No, esto no está mal. Esto está bien. Mous. El bar de Mous. Mous. Ya está. ¿Y tú no has visto los Simpsons? ¿Qué pone arriba? Mous. No pone bar en ningún lado. No, no, no. Se pone el nombre. El nombre, con apóstrofe. Sí, ya está. Y que todo.